A nosotros nos dividieron en dos grupos, por lo que esta tarde va a pasar el segundo caso, que es de mala praxis. A mí me tocó interpretar el papel de jueza, presidenta del tribunal, de los jueces, esta mañana, en otro caso que era de un presunto femicidio. ¿Qué te parece en este tipo de actividades? A mí me parecen súper enriquecedoras, la verdad, tanto nosotros como jueces, como los demás chicos en papel de abogados defensores, querella, fiscalía, testigos, pudimos investigar un montón y aprender un montón, y bueno, nosotros como jueces también, en esto del orden, de dirigir un poco lo que venía siendo el juicio, las audiencias, pedir respeto, también uno como que se sintió realmente en el rol, y bueno, creo que lo pudimos lograr bastante bien. Hoy tengo que ser de abogado de la defensa. Tengo que defender a una médica, supuesta, que en teoría asesinó, o sea, Utus hizo mala praxis. Una paciente se quiso hacer un tratamiento estético y terminó falleciendo culpa de eso. Yo tengo que defender a la doctora, que también se la acusa de no ser doctora, y de usar medicina que no se puede usar. ¿Qué te parecen estas actividades? Esta me regusta, capaz que a fin de año, pero está muy buena esta actividad, me regusta.